Y una vez más, Los Zúbicos de Monterrey Cuando te vi no dudé ni un momento Me encantaste, no lo niego Antes decía el derecho Me acerqué a ti y de frente me planté Pregunté cómo te llamas inventando mil pretextos Entre los dos se hizo mutua la atracción No desinhibimos pronto y la confianza fue en aumento Fuiste ese viento regalándome un besito Y así poco a poquito la pasión se desbordó Enseñé el coche y fuimos a una vereda Y es una vía y vivimos las estrellas Quité tu palma y luego mi pantalón Y el asiento trasero no se veía de colchón Y te olvidaste que tenías marido Mientras mi lengua se metía en tu ombligo Subía el calor y se empañaban los vidrios Y terminábamos haciendo el amor En resumidas cuentas estaría de lujo volverte a mirar Pero existe un pequeño detalle No sé tu número de celular Entre los dos se hizo mutua la atracción No desinhibimos pronto y la confianza fue en aumento Fuiste ese viento regalándome un besito Y así poco a poquito la pasión se desbordó Enseñé el coche y fuimos a una vereda Y es una vía y vivimos las estrellas Quité tu palma y luego mi pantalón Y el asiento trasero no se veía de colchón Y te olvidaste que tenías marido Mientras mi lengua se metía en tu ombligo Subía el calor y se empañaban los vidrios Y terminábamos haciendo el amor Y en resumidas cuentas estaría de lujo volverte a mirar Pero existe un pequeño detalle No sé tu número de celular ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde la ciudad de las montañas Se retira a los únicos ¡Fuera!